Hola chicas, hoy vengo otra vez con Panalisa, que tengo otro troquel y también lo voy a hacer para Halloween. Entonces, las piezas del troquel se pueden hacer un casquete, ¿vale? Utilizando esto para el casquete y se puede hacer un frappe, ¿veis? Aquí está, o se le quita esto, también se puede hacer un vasito de café y para esto aquí están los ojitos, la boca y lo demás, ojitos, boca y colorece. Y también trae para hacerle un corazoncito de adorno al casquete. Está por aquí también este, que ya está troquelado, está aquí, ¿vale? Está troquelado. El vasito de café, he cogido en este caso un cartón de algo de aquí que compré y he troquelado en este papel de la colección, se llama Chocolate, este otro papel. Esto es una etiqueta para ponérsela al vaso si se quiere. Ahí. También en cartón y con los papeles de chocolate. Y aquí que he troquelado esto, que es la tapadera del vaso para hacer las shakers, esta sería la base y este el papel, igual, de chocolate. Y el corazoncito que lo he troquelado en goma eva roja, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer, el vasito, y para eso, es que estoy buscando, no os digo yo, estoy buscando que he troquelado en esto. He troquelado la tapadera del vaso para meterla aquí y ahora, pues no la veo. Entonces, lo primero que voy a hacer es pegar el cartón de la base con el cartón de papel, lo mismo se va a pegar a suelo y ya me lo voy a, ¿vale? Lo voy a pegar, como siempre, hacemos. Y ahora, con el blog, esto no es un blog normal, es este, ¿vale? Que es más líquido que el blog, que no es, no, hace hilos también, pero no es como el blog y no se seca solo como el blog. Que la que haya dejado de hacer Scrap este verano, ¿vale? Y no haya usado el blog cuando lo vaya a coger, el alcohol se ha evaporado y ya veréis, que tiene malas sombras. Bueno, y este, pues me lo aconsejó Carmen de Scrap Motrin. Y la verdad es que es súper pegamento universal, súper toque. Pegado al primer toque transparente y secado rápidamente. Es este, ¿veis? Lo dejo así para que lo veáis. Ahora, ya veis, ahora a este ya le he pegado el acetato y ahora iríamos a montar lo que es el vaso. Lo que pasa que, que esto, pues todavía no se ha sacado. Este sería tal cual el vaso de café. Ahora, esto, esto iría pegado aquí encima, que lo vamos a pegar ahora. Voy a echarle pegamento a esto, da igual que también en curso del toro, vamos a echarle pegamento. Esto iría aquí pegado, sobre este. Y este iría pegado aquí encima, porque no tiene ninguna pieza más. Y como no hay ninguna pieza más, es el que tiene que ir ahí encima. Estas son las piezas que trae. Bueno, trae una, esta piecita, que se le pone aquí en medio y se vacía, ¿vale? Para echarle aquí la cheque. Ahora voy a pegar, porque si lo pongo aquí abajo, me parece que queda enano. Bueno, entonces lo voy a pegar ahí, que es lo más para arriba, que se puede pegar casi al ras. Pero eso voy a poner en un cordoncillo de pegamento. Ahí. Y este iría pegado, este sería el vasito de, bueno, del café o de lo que queráis. Ahora, mirad cómo está por detrás pegado. Ya lo hemos pegado ahí. Y ahora tendríamos que echarle aquí el confeti y pegarlo. Y esta es, pues, un de estos. Que, bueno, se le puede pegar donde queráis con unas letras que pongan café o té o lo que veáis. Y ahora le echaríamos por aquí lo que es el confeti, que sería muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito de Halloween. Porque yo lo estoy haciendo de Halloween, ¿vale? No, 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 no. Y aquí, en el cinturón ese que le he puesto, pues le ponemos para cualquier pegatina. Así quedaría el vasito. Y ahora, con este mismo troquel, ¿vale? Mirad, he troquelado esto, que es el frappe, pero no lo voy a usar porque le voy a poner este, que me gusta mucho. Y también he troquelado en cartón la parte de arriba del casquete, los ojitos, la nariz y los ojos del casquete también. Y el corazón también lo he troquelado. Aquí está, que lo voy a pegar ahora aquí porque uno lo he troquelado en goma eva y el otro en cartón. Entonces, mira, para que se vaya secando ya lo que voy a hacer es pegarlo. Así, lo voy a hacer para que se vaya pegando porque la goma eva tarda más en pegarse, por lo menos a mí. Y además se mueve más que un garbanzo en la boca un viejo. Que vaya secándose, a ver, ahí. Y ahora voy a cortar este en cartón y en papel. Y ahora voy a cortar este en cartón. Y ahora voy a cortar este en cartón. la crema del casquete. A mí me gustaría troquelarla en brillante, pero no sé si voy a querer. Mira, chicas, ya lo he troquelado. Ahora lo que voy a hacer, igual que anteriormente, voy a pegarlo todo sobre su cartón. El casquete lo he troquelado en negro, ¿vale? Porque como es para Halloween y tal, me gusta más negro y lo he puesto en negro. Y lo voy a pegar ya. Vamos a pegar el vasito. Si queréis forrarlo por detrás, se puede igualmente. Este lo pego aquí, que también es de caramelito. ¿Vamos a pegarlo aquí? Así, que es lo que más tarda en secar. Ahí. Lo ponemos ahí, 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 ahí. El resto del casquete, la base. Yo creo que esto está hecho para pegarlo sobre una tarjeta, ¿vale? Porque realmente, como va por parte, pues... Pero bueno, yo lo estoy montando... Yo no voy a hacer tarjeta, porque no me gusta. Sí que me gusta la tarjeta, pero no voy a llenar todo de tarjeta. Así que no lo voy a hacer de tarjeta. Esto ya está pegado. Y ahora lo que vamos a hacer es montarlo. Este, mira, le voy a poner esto. Esto es un acetato que va estampado. Pero lleva un papelito aquí. No es que sea adhesivo, es que para que no se raye ni se ensucie. Y que se vea él. Ahí lleva un plástico. Que ya le he quitado uno. Que lo protege. Ahora voy a poner el otro. No es adhesivo ni nada, ¿eh? Uf, para quitarle el... Bueno, así mientras se va secando. Me voy a pinchar yo y el puñetero plástico no me ha salido. Que lo estoy viendo, pero ni lo puedo ni pinchar. Oye, que bien pegado viene. Que puede ser, ¿no? Nada más que venga por un lado. Pues qué mala pipa ponerle esto aquí, donde no viene el plástico. Es más, es que yo juraría que veo hasta la pomba. Bueno, pues esto se lo voy a pegar aquí, en transparente. ¿Y qué voy a hacer? O yo qué sé, porque para quitarle... Pues qué mala pipa, señora, ponerle esto aquí. Porque es que esto no se despega bien. Va, y lo pone en el sitio donde no tiene plástico. Jeje. Madre mía, mira. Como humano. Ya no voy a hacer este pepillo. Pues se llaman los dos lados. Y ahora, en el lado donde no tiene plástico, va. Y le pone... Va, y le pone la pegatina. No me lo puedo creer. Mirad. Todo lleno de papeles. Y esto, bueno, lo tendré que quitar con alcohol. Vaya, y vaya, que negocio, pues. Cosa de la marca. Esto es de Artemio. De Artemio. Madre mía. Qué mal viene, chicas. No lo compréis, eh. Se puede creer que esto puede ser. Que tengas que perder un trozo de... ¡Wow! Qué bestias. Mira, que no. Y además, se va a quedar como... Como tiene ahí la pegatina. Y a traer un... Alcohol. Sí, sí. Alcohol. Sí, sí. Viene protegiéndolo un plástico. La lámina, ¿vale? Y van y le pegan la pegatina por donde no tiene el plástico. Esto es... Le estoy dando acetona, eh. Así que todo puede ser... Pero es, que se le está haciendo el dibujo. ¡Vaya! Y vaya, un negocio que me ha hecho. Mira, que se le ha ido, vamos. O sea, que no llevaba plástico por detrás. Mira, se le ha ido totalmente el dibujo. Chicas, no lo compréis. Es una mierda. ¡No se ve! Va, una parte viene protegida. Y la otra parte, no. Y en la que no viene protegida, va. Y le pegan la mierda de la de esta. Esto es para que tire un cacho y desperdicie. Claro, plástico. Más plástico. Y después miran por el medio ambiente. Me río yo de todo ello. ¡Cámbien que les vean pastillas a todos! ¡Se ve! Voy a coger la lámina. Justo es de artenio, eh. Sí, es de artenio. Mirad, esto es. ¿Veis que lleva cosas de estas? Pero este trozo estoy dispuesta a perderlo porque no... Si le dais con alcohol... Bueno, yo le he dado con acetona. Si le dais con acetona, el dibujo lo pierde. Vaya y vaya. Vaya y vaya, señores de Artemi. Estas pales no están... No están por la de abajo, eh. ¡Vaya y vaya! Una vez y no más. Dejé de comprar los papeles. Y ahora voy a dejar de comprar una porquería esta. Porque vamos, desde luego que es una porquería. Vaya y vaya. ¡Qué mal! Pero mal. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Voy a atropelarlo. A ver que no me pille la parte de la etiqueta. Que ya la he quitado la que quedaba. Venga. A ver. Vaya. A ver. Vamos a ver. Son unosénecas, eh. Contragan la dinero. Aunque sea un céntimo, tío. Duro ahorrado, duro ganado. Madre de mi vida. Qué cabrero de verdad. Bueno. Pues ya. Se supone que está troquelada. Se supone. ¿Por qué no? Porque esto, el troquel, por eso. Yo decía antes, vamos a... El troquel esto... Como que... Vaya. Es de burbujita. No la compréis. Vamos, yo creo que no debéis de comprar ninguna. Porque vaya. De modo que le ponen un plástico. Y el plástico que le ponen... Madre mía. Y que para mí. Esto, donde va la pajita, no se ha... No se ha troquelado. Entonces, voy a volverlo a pasar. No sé. Que de verdad. Me dan... No me lo creo. Voy a pasarlo alguna vez más. Vamos a tocar. Bueno. Se terminó. El troquel ya os digo que... Si es cartón duro, el troquel es demasiado fino y no lo corta. Y el plástico va a poder... Va a que pasarlo más. Bueno, pues esto. Vamos a quitarle la protección. Si ahora voy a la derecha, yo lo quiero. También la verdad que si es por detrás... Pero no, se la voy a quitar. Para que se vea mejor. Chula. Ahora. Entonces, esto lo voy a pegar aquí. Y lo voy a pegar con bloc. Porque esto es... Acertado. Entonces, me he hecho por un tiro. Ves que este es más fluido que... Pero igual, pero es más fluido y dura más. No se evapora tanto el alcohol. Y esto lo voy a pegar así. Verdaderamente, no sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Pero yo lo voy a pegar al cual. Eso se quedará después transparente. ¿Veis? No sé si lo veis. Porque mira. ¿Veis? Y ahora ahí le voy a meter una pajita o un palo de chupachulú chiquitito. Algo que vaya para abajo ahí pegado. Mientras se seca esto, voy a hacer este. Que como yo aquí, esto, la goma eva tiene grosor. Voy a ver si esto se queda pegado aquí. Que no lo creo. Pero vamos a intentarlo. Porque si no, habría que sobreponerlo. O pegarlo por detrás. Pero vamos a ver si con esto... Y esto, más o menos, ahí. Así. Lo tenemos durante un ratito para que se pegue bien. Ahí. Voy a ponerle... Mira, lleva para ponerle el ojito. El troquel del ojo. Pero yo no se lo voy a poner porque se lo voy a poner movible. Pero el troquel trae para ponerle también el ojito. ¿Vale? A ver si esto sale así. Esto iría... A ver, esto iría, por ejemplo, ahí. Y esto. Y esto va a ser... Y esta va a ser la bush. Va a que aislar muy fino. ¿Vale? Y aquí, entre los dos mofletes, le voy a poner la boca. Si es que se quiere poner la boca. Ahí. Ahí, la boca. Tiene mucho pegamento, ¿eh? Pero... Cuando se está pegando lo de abajo, esto es las brisas. Ahí. Y esto no son ojo, ¿vale? Estos son los colores. Y ahora... Bueno, vamos a poner los ojos. Pues igual... También creo yo que esto... Que esto eran... Eran adhesivos. Pero no me atrevo porque como lo más que tengo dos... Y esto cuesta quitarle la parte de atrás. Así que lo voy a pegar tal cual. A ver, por ejemplo. Uno ahí. Así. ¡Wow! Mira, mira, mira. Se me ha dado vuelta. Ahí. Después se queda transparente, ¿eh? No le he echado mucho, ¿verdad? Pero... Y el otro aquí. No le he echado nada. Ahí. ¿Ves? Que cuando aprieto se sale. Pues ahí está. ¿Qué le vamos a hacer más? Pues vamos a ponerle la fundita esta de la magdalena. El papel de la magdalena. No embosa. Eso debería haberlo mirado también porque... Pues la verdad que esto puede ser una maceta. Como puede ser... No sé qué sé. Puede ser un cubo. Puede ser lo que quiera. Entonces lo que voy a hacerle... Voy a quitar esto de aquí. Aquí está. Este, por ejemplo. Se lo puedo poner ahí. A ver. Este ya se ha pegado. Se lo puedo poner aquí. Le puedo poner aquí un cartelito que ponga Happy Halloween, por ejemplo. Esta me gusta. Y se la voy a poner... Se la voy a poner aquí por si le pongo ahí Happy Halloween. Como se la pongo en medio. Es que Happy Halloween es muy largo. ¿Veis? Y esta pues quedaría así. Me gusta esta, por ejemplo. Y ponga Happy Halloween. Este que le voy a poner. Que me gusta. Espero que sean pegativas. En esta se la voy a poner aquí. Está muy gracioso. Y aquí pues le pondré la pajita y algo más. Y ahora aquí para acá. Ahí. Y ahora pues así. Y yo solamente le pongo media cañita. Que nunca la corto por la mitad. Todo hay que decirlo. Ahí. ¿Veis? Pues por ejemplo esta. La voy a meter por aquí. Y le doy un poquito de pegamento ahí abajo. Y un poquito de pegamento ahí arriba. Y le voy a echar bloc. Y esto hay que taparlo porque este es el logotipo de... De una factura de la luz. Así que luego lo taparé. Que le estoy haciendo publicidad. Y no me la van a pagar. ¿Vale? Entonces esto se le echa ahí nada. Una mijita de pegamento. Y la pongo ahí. La aguanto ahí un poquillo. Y ya estaría. Y aquí el okupoku. Es el okupoku. El happy halloween. Y se terminó. Pues muchas gracias Panalisa. Me gustan mucho sus troqueles. Y lo que más me gusta es que con un solo troquel salen tres cositas distintas. ¿Veis? Pues nada. Chicas. Si os gustáis. Dadme un like. Pasaros por la página de Panalisa. Porque tienen unos troqueles muy simpáticos. Ya veis. Y se puede jugar con ellos. Y a mí me gustan. Y si os ha gustado a vosotros. Pues nada. Pues pasaros también por la tienda de Panalisa Craft. Y echáis un vistacillo. Porque tienen muchas cosas. Y ahora han traído cosas nuevas. A mí la verdad es que la colaboración con ellos me dieron bastantes cositas. Troqueles. Yo también compré. Y entonces pues hombre de bien nacido ser agradecido. Y aunque haya pasado a lo mejor algún tiempo. Y aunque estos troqueles sean de Halloween. A mí me parece que son bastante chulos. Ahí tenéis el resultado. ¿Vale? Y nos vemos pronto. Gracias Panalisa por haber confiado en mí. Que nos vemos pronto si queréis. Y gracias por vuestra compañía. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.